Si hay alguna marca de almacenamiento en esto que han sido secas, podrás verlos por causa de este nuevo proceso de luz blanca. ¿Ves ese marca en la parte superior? Es una marca de almacenamiento. ¿Has nunca oído de una almacenamiento? Lo sé. Si quieres entender esta escena, quédate para averiguarlo mientras revisamos el Bad Band o K-Boomer de 1943. La primerísima, por lo cual el título no es clickbait, así que me merezco un like. Esta serie tiene otras peculiaridades, como por ejemplo que se transmitía en los cines semana a semana en vez de la TV como para los millennials como yo o Netflix para los Z. Tenías que caminar para verla. También fue una de las pioneras en utilizar el denominado cliffhanger o final con gancho para que no te perdieras el siguiente capítulo. Y tenías el gancho más tramposo conocido por la humanidad hasta ese entonces y hasta ahora. Todos los capítulos terminaban en un inevitable fin para nuestro héroe, el cual se resolvía en el siguiente episodio. Ya, sí, sí. Habían algunos que eran explicables, pero hermano, ¿qué es esta miércoles? ¿Sobrevivió a un choque sin ningún rascuño en su disfraz de papel lustre? No, no, no. La única explicación es que tenga Plutonio metido en la baticueva porque este Batman es por lejos el Batman más inmortal que he visto nunca. Por otro lado, tenemos a un Robin de papel. ¿Qué otras jocosas escenas nos esperan por ver en esta serie? Pues empecemos ya con el primer versus último capítulo de Batman 1943. En su primer episodio de Electric Brain, vemos a un Batman sentado en su baticueva muy aburrido, contemplando cómo vuelan sus murciélagos de cartulina hasta que llega Robin y se van muy felices saltando. Demasiado felices diría yo. ¿A qué creen que lo invitó Robin? Dejen su respuesta en comentarios. Batman y Robin ya en sus trajes de civil como Bruce y Tim van de visita al trabajo de la novia de Brunito, Linda. Ella le pide que deje de ser un vago multimillonario y que la acompañe a buscar a su tío Martin, quien acaba de salir de prisión por un crimen que jamás cometió, siendo inculpado con evidencia falsa. Según él, el dúo dinámico accede pero nada hacía presagiar que el tío Martin sería secuestrado por dos misteriosos hombres, quienes lo llevarían a la guarida del malo principal de toda esta serie. La mente maestra, el Dr. Daka. ¿Un espía japonés? Ahora deben tener muchas preguntas en su cabecilla, las cuales serán respondidas si recuerdan el año de publicación de este Batman. Y déjenme decirles que esta serie no es para nada sutil. Si aún no saben a qué me refiero, ambos países se llevaban mal porque Japón no quería venderle anime a Estados Unidos. Más o menos. El plan del Doc es imponer el nuevo orden mundial. Para ello usará un arma ultrapoderosa que desintegra con Keleto en su fase 1, pero en su última forma será capaz de poner al mundo de rodillas. Para esto necesitará radio, el elemento químico, a montones. De hecho, todos y cada uno de los capítulos posteriores tratarán sobre cómo Daka intenta encontrar una nueva fuente de radio para luego ser detenido por nuestros héroes. No contaban con la aparición del encapuchado, aunque casi perdimos al actor en esa escena. Así es como empieza el primer pati combate, usando una multitud de técnicas ninja, como el salto del conejo cojo. Y el paralizador de tobillos. Mientras que Robin se nos desmaya, lo que será un clásico en los capítulos venideros. Cuando Batman estaba a punto de ser derrotado por un zombie, Daka le ordena a este abandonar el edificio por la azotea, en vez de por las escaleras. ¿Por qué? No tengo idea. Seguidamente, sus otros secuaces vienen a terminar el trabajo, lanzando por la azotea también a nuestro héroe, en un loop infinito con efectos de sonido de Tom y Jerry. En su segundo capítulo, La Baticueva. Podemos ver que el pasatiempo de la señora del grito anterior es caminar en círculos y gritar, ya que vuelve a hacerlo con Batman. Pero mira ese copy-paste. ¡Oh, el inmundo mala persona! Ni ayudó al pintor. Batman logra capturar a uno de los mafiosos junto con el arma de radio y los lleva a su Baticueva, interrogándolo, para conseguir información y trolear a Alfred con el arma. A un pobre viejo que puede liquidar de un paro cardíaco. ¡Bensi, que este es mala persona! ¿Y por qué siempre está contento? Es que no importa la situación, que acontezca. El tipo siempre se está riendo o está ultramente relajado. Demasiado feliz y relajado, diría yo. Bueno, si esto no estudiese en blanco y negro, podríamos saberlo. La Batipálida. Uno de los mafiosos se hace pasar por el tío de Linda, usando el infalible truco del pañuelo en el teléfono para distorsionar la voz. El supuesto tío la invita al restaurante El Papagayo Azul, para conversar y explicar su situación o supuesta. Nada así a presagiar que sería secuestrada e interrogada contra su voluntad. ¡Vamos, despejate de destruirlo! ¿Dónde está esa arma de radio? ¡No sé nada sobre eso, te diré! Ese desmayo es más falso que pelea de Power Ranger. No como ahora que son realistas. ¡Es tan... Como siempre, nuestro equipo de huérfanos favorito va a su rescate. Tan intenso es el intercambio de golpes en el hocico que Batman pierde su capa, pero gracias a su dominio de la fuerza, logra recuperarla en el siguiente corte. Todo termina en otro gancho, con Bruce cargando a Linda por el tendido eléctrico, mientras es cortado por los malhechores, cayendo a su inevitable fin. El cual no sería, como podemos ver en su tercer episodio, la marca de los zombies, salvados por la cuerda de Robin. Aquí los planes de Daka van al siguiente nivel, y decide asaltar un tren para robar el tan preciado radio. Para detenerlo, el hombre murciélago le tiende una astuta trampa, la cual es colocar en el periódico un anuncio de un arma perdida. Para que Daka lo lea, convenientemente, y vaya a esa dirección a recuperar su arma secreta de radio. Y así sucede, sus secuaces van en la búsqueda del preciado objeto, noqueando a nuestro Robin de papel otra vez. Con lo que inicia otro Batienfrentamiento, con nuevas técnicas especiales, como el Batitango. Y el demoledor de sillones. Pero un Alfred disfrazado logra salvar el día, espantando a todos con su puntería de soldado del imperio. Por eso nunca fue papá. Nuestros héroes logran conseguir la información que necesitaban para interceptar a los bandidos que querían volar las líneas férreas para robar el tren. Pero en un último minuto, Batman recibe un palo volador y queda inconsciente sobre las vías. En otro cochino gancho para ver el siguiente episodio. Los esclavos del sol naciente. Sutileza, otra vez. Batman es salvado por nuestro Robin de papel, arrojándose ambos a Ryo. Seguidamente encontramos a Daka con la trampa más cliché de todos los tiempos. La fosa de cocodrilos. Oh, espera. No era cliché para ese tiempo. Era nuevo. Bueno, en este episodio no pasa mucho. Intentan secuestrar a Linda. Y Batman encuentra nuevas pistas sobre la locación de su archienemigo. Y todo termina con otro cochino gancho con el quiróptero cayendo a un barranco. Para aparecer y leerse en el siguiente episodio nuevamente. El cadáver viviente. Mientras Daka recibe un mensaje de un submarino japonés. Japonés. Al mando del capitán Curry. Este le dice que tiene un paquetito para él. Pero no puede entregárselo en persona. Pero le llegará flotando. Aquel paquetito enviado era un ataúd. El cual fue encontrado en un río. En su interior tenía uno de los tripulantes del submarino. Con un mensaje secreto para Daka. Con un botón que contenía sus buenos powerpoint. Con la ubicación de un avión ultra secreto. Americano. Para ser robado. Se me ocurren tantas otras maneras de enviar un mensaje secreto más eficiente que esta. Pero dejemos que la propia serie lo responda. Como por ejemplo el mensaje de la Casa Blanca. Que recibió el buen Bruce en el mismo capítulo. Aparentemente un papel en blanco. Pero no se dejen engañar. No era un dibujo de una vaca comiendo pasto. Sino letras invisibles. Las cuales solo podían ser reveladas con compuestos químicos. Fuera de todas las bromas crueles de un friki amargado como G.G. Hacia las limitaciones de producción que existían en los 40. Este Bruce es bastante bueno. Algo que olvida las interpretaciones modernas. Y ya no tan modernas de Batman. Es que Batman antes de ser un superhéroe o antihéroe. Es un detective. Una persona que no solo ha entrenado su físico al extremo humano. Sino que también su mente. En esta serie es muy común ver a Bruce metido en el laboratorio. Deduciendo pistas con experimentos y tecnología punta. Para la época todo por sí mismo. Así que muy bien ahí. Este mensaje ultra secreto contenía la información sobre el posible robo. Por parte de Daka a ese avión ultra secreto. Así que Robin se infiltra en los garage del avión. Pero es derrotado de un solo golpe otra vez. Este Robin es como el opuesto del cae a rodilla. Mientras tanto Batman se infiltra en el avión ya robado. Y pues ya saben lo demás. Sobrevive porque en el siguiente episodio. Porque es Batman. Convenientemente el tío Martin tiene un amigo. El señor Colton. El cual posee una mina llenita de radio. Así que los mafiosos van al ataque del señor Colton. Para que les diga su localización. Por suerte nuevamente tenemos al dúo maravilla. Para salvar el día. Y ahí va Dios y con el suelo. Robin otra vez. Logran salvar al señor Colton. Pero como nuestros héroes saben que este caballero estará de punto fijo. Para los malandrines. Disfrazan a Alfred como el señor Colton. Para utilizarlo de cebo otra vez. Y funciona. Y ahí va Robin otra vez. A planchar el suelo con las encías. Pero Batman también. Sobrevive a una explosión de avión. Pero no a un manotazo. Para la mala suerte de Batman. Un cable eléctrico hace conexión con un barril de combustible. Y explota todo el set de grabación. Ni una quemazón a ese obviamente disfraz fácilmente inflamable. Igual da para pensar que si ni siquiera rasgaron un poco el traje. Para hacerlo un poquito más realista. Es porque debieron hacer esta serie con un presupuesto muy tacaño. Como con el cambio de las compras del super. En el capítulo número 7. Funny Doctor. Un falso médico vuelve a capturar al dueño de la mina. Durmiéndolo con Etter. El cloroformo de la época. Cosa de la que se da cuenta inmediatamente Brunito. Por el olor de la habitación y el baño con el químico. Dejado convenientemente en la escena del crimen. E inspeccionado en el laboratorio minuciosamente. Descubriendo hasta la lavandería de la cual procede. Batman se dirige a esta. Para ver que estaba atendida por los malhechores. Nuevamente empieza la acción con el Oscar a mejor caída. No como ahora. Robin siendo ya un clásico. Y por último Batman de peluche cae en el hueco del ascensor. Con nuestro murciélago a punto de ser aplanado. Pero en el capítulo número 8. Lord by Radium. A pesar que Robin ya estaba inconsciente. Antes de que Batman cayera por el ascensor. Este siente una perturbación en la fuerza. La cual le avisa que Batman estaba a punto de ser aplanado. Salvando el día. Mientras tanto a punta de electrocuciones. Daka logra sacarle la información sobre la ubicación de la mina a Colton. Obligándolo a que los lleve a su propiedad. Pero en un astuto movimiento improvisado. Colton logra zafarse. Escapando al interior de la mina. Justo en ese momento. Arriba nuestros disfrazados salvadores. A la mina de Pluma Beat. La cual es destruida por unos explosivos. Derrumbándose sobre nuestros héroes. Y en el capítulo número 9. La señal de la esfique. Descubrimos que ni siquiera quedó inconsciente. Con todos los peñas casos que le llovieron. Ah pero un palo loco. Batman logra capturar a uno de los malhechores. Atándolo en su baticueva. Con unas amarras muy malas. Y no solo eso. Convenientemente. Había un teléfono al lado. Para que pudiese llamar a su rescate. A estos guionistas antiguos malhechos. Oh no esperen. Todo fue un plan de Batman. Para que marcara el número de su guarida. Y este pudiese rastrearlo. Eso es bastante inteligente. Quien diría que una serie de los 40. Estaría mejor escrita. Que algunos Batman de ahora. Salva. A Marta. Como Brunito ya conoce el escondite. Decide infiltrarse en las líneas enemigas. Como malandrín. Por lo que se cambia el nombre a Chuck White. Y usa un disfraz. El cual es su misma cara. En un traje de borracho. Este cambio camaleónico. Engaña a todos. Incluyendo a su novia Linda. Bueno bueno. Habrá que aceptarlo. Bruce. Es decir Chuck. Logra infiltrarse en el club mafioso. Pero todo le malezal. Ya que aunque no descubren su identidad. Como Bruce. Si sospechan que es sospechoso. Pero Robin lo salva. Usando la primera batiseñal de la historia. Empezando otro baticombate. Y con otra vez Batman salvándose por los pelos. Como muestra el capítulo número 10. Flying Spies. En donde Brunin. Por fin consigue trabajo de malandra. Siendo contratado por el doctor Daka mismo. Para recibir un cargamento de radio. Que será lanzado en paracaídas. Desde un avión comercial. Para no levantar sospechas. Sin embargo. Bruno es descubierto. Por lo que pide ayuda. Usando el batillamado de pájaro. Volviendo a vestir su alter ego. Para una nueva contienda. Terminando el capítulo. Con un auto. Explotando al vacío. Ya 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 saben que sobrevivió. Para el próximo capítulo. Una trampa nipona. En donde nuevamente. Nuestros justicieros. Encuentran otra guarida secreta. De amigos de lo ajeno. Donde son derrotados. Humillantemente. Porque al parecer. Los dos se volvieron de papel. Nadie pensaría que estos villanos. Son los más inteligentes. De todos los cómics. Y películas de la historia. Porque no pierden el tiempo. Y desenmascaran a Batman. Y lo consiguen. Pero ellos lo reconocen. No como Bruno Díaz. Sino como el bueno de Chuck White. Ya que es al único que conocen. Además. Deciden no liquidarlo. Ya que podría ser un zombie. Sumamente poderoso. Para el Dr. Daka. Todo está tan bien justificado. No puedo molestarlo. Estoy estupefacto. Otra vez los 40. Vuelven a ganar. ¿Por qué dijiste ese nombre? Robin alcanza a llamar a la policía. Pero es noqueado otra vez. Dejando al dúo a Merazette. De la dinamita. La cual volará el hogar de palitos de helado. En pedacitos. Pero sobrevivieron. Pero no crean que el final fue engañoso. No, 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 no. Justo había una entrada secreta. ¿Quién lo diría? Ya entramos a los capítulos finales. Con su entrega número 12. Ambers of Evil. Linda es secuestrada por Chileanésima vez. Y por Chileanésima vez. Batman va a rescatarla. Pero producto de un cigarro loco. El edificio entra en llamas. Como Batman sabe que Robin es un inútil. Y solo sirve para desmayarse. Lo manda a activar la alarma contra incendios. Pero por ironías de la vida. Quien se desmaya sin razón aparente. Es el mismísimo Batman. Supongo que le subió la presión. O algo así. Es indestructible o de papel. Según el guión lo amerite. Aunque despierta justo cuando está solito. Y se empieza a derrumbar el edificio. Por suerte gracias a su entrenamiento. En el planeta Yadrat. Logra teletransportarse. Así que esta vez no hay misterio. Sabemos que nuestro héroe está a salvo. En el antepenúltimo capítulo 13. Ocho pendaños abajo. Linda es zombificada por el Dr. Daka. Para obligarla a revelar la verdadera identidad de Batman. Ya que le parece muy sospechable. El por qué siempre aparece el murciélago. Donde está justito ella. Mientras tanto Batman logra encontrar. Una entrada secreta. Para su mala suerte. Cae en la trampa más lenta del mundo. La clásica paredes de púas. Pero Robin llega para salvarlo con una palanca. Oh pero los cochinos mentirosos. Si se veía clarito que en el capítulo anterior. Estaba más apretado que en las escenas de ahora. Ya hecho. En su penúltimo capítulo. El ejecutor ataca. El Dr. Daka destruye la entrada secreta a su guarida. Por lo que Batman debe buscar la entrada principal. En su camino se encuentra con más malandrines. Quienes intentan detenerlo. Donde sucede algo que nunca había ocurrido antes. Robin siendo noqueado dos veces en menos de 30 segundos. Algo nuevo. Daka le tiende una trampa al alado. Usando como cebo a la zombie Linda. Cayendo por tercera vez con la vieja técnica del manotazo en la nuca. Ya está haciendo competencia con Robin. Por quien es más de cristal. En lugar de eliminarlo ahí mismo. Lo encierran en una caja para ser enviado con Daka. Para alimentar a los cocodrilos. O sea que lo van a llevar vivo al escondite. Que nunca había podido encontrar Batman en toda la temporada. Me has fallado. Tú eras el elegido. Debías mostrarle a los Batman modernos. Cómo escribir un guión. Con sus pros y sus contras. Llegamos al capítulo final. El número 15. El final del sol naciente. Oye este título tiene más spoilers que los de Dragon Ball. Batman logra escapar por última vez de las garras del Dr. Daka. Porque él nunca estuvo en la caca en primer lugar. Ya que en una escena tramposamente cortada en el capítulo anterior. Vemos como el inútil de Robin. Por fin es capaz de resistir más de una patada en el paladar. Y salva al buen Batman. Haciendo un intercambio de cuerpos con un mafioso. Nuestros héroes logran encontrar la entrada principal de la guarida de Daka. La cual es uno de esos túneles del horror que hay en los parques de atracciones. Pero en este muestran la verdadera naturaleza japonesa. Sutileza. La cosa es que a Batman lo atrapan una vez más. Y al parecer este es su requete final. Ya que los zombificarán. Pero Robin nuevamente se reivindica. Y salva el día atrapando al Dr. Daka con su lazo de la verdad. Obligándolo a que le revele el mecanismo para deszombificar a Linda y su tío. A lo que Daka accede bajo la amenaza de Batman de ser convertido en zombi él mismo. Cuando todo está resuelto en un último intento desesperado. El malhechor principal. El espía japonés. Es Daka secuestra a Linda para escapar por última vez. Pero su osadía le costaría caro cuando literalmente cayera en su propia trampa. Me siento algo decepcionado con el final. Pero hey, así es como termina Batman 1943. Por lejos el Batman más indestructible de todos los tiempos. Por suerte ahora los Batman tienen una resistencia realista. Deja en comentarios que otra serie te gustaría que revisemos en esta sección de primer versus último capítulo. Si te ha gustado este video me encantaría. Y me ayudaría muchísimo que me dejaras un like. Te suscribieras y aprietes la campanita para que sepas cuando suba el siguiente video. Sígueme en mis redes sociales, abajo, en descripción o en el comentario fijado. Muchas gracias por ver hasta el final y me despido. Adiós.